Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver la primera parte de cómo hacer una aplicación para detectar entidades, lo que llamamos entidades PII o GDPR. Como bien sabéis, esto, bueno, ha venido a ser, os ha puesto bastante, no de moda, sino una necesidad de poder detectar dónde tienes información que puede, la cual puede identificar a una persona, ya sea su, pues, dónde vive, el género que tiene, su nombre, la localización o cualquier cosa que pueda, digamos, dar una idea de quién o de qué tipo de gustos o preferencias tiene una persona. Y esto ha pasado a estar regulado, bueno, digamos, en prácticamente todo el mundo, en unos sitios con más firmeza que en otros, con diferentes leyes, ¿no? Hay diferentes, digamos, frameworks o tipos de leyes o de regulaciones que cada una de ellas, pues, nos, digamos, obligan por ley a tener que, primero de todo, identificar esos, esas, digamos, esos atributos dentro de la información que posee una empresa y protegerlos en manera más, de manera apropiada para siempre y cuando tengamos acceso a esos datos de una persona. Entonces, ahí depende del tipo de información que sea, puede ser información médica, información, pues, como os digo, relativa a los gustos, relativa a la identificación o localización de esa persona. Cada atributo que puede ser asociado a una persona y a sus preferencias, ya sea también por, lo que os digo, por, digamos, acceso a, o sea, tipo de teatamérica, acceso a, a redes sociales, cualquier cosa de esta, pues, hoy día está regulado el acceso y tienes que cumplir con una serie de información, con una serie de requerimientos, sobre todo las empresas que tienen acceso a esta información y que la manejan y que tienen que tener cuidado de ella para que no sea, digamos, que no caiga en malas manos. Esto, aparte de ser un problema hoy día legal, es un problema de seguridad para las empresas, es un problema de privacidad y siempre puedes, digamos, poner un, o tener, o las empresas, o los, o las organizaciones, los gobiernos, pueden tener unos problemas derivados de no manejar correctamente esta información. Puede ser también números de teléfono, números de cuentas de banco, números, cualquier cosa que pertenezca, digamos, al ámbito privado de una persona y que esto, pues, tiene que quedar en la parte privada de esa persona. Aunque tú tengas que intercambiarlos por cualquier razón con una compañía, pues, eso no significa que la compañía tenga que hacer un mal uso o tenga que compartirlos o tenga que, digamos, hacer un mishandling o que no lo maneje adecuadamente. Y siempre te tiene que dar también la oportunidad de que tú puedas decirle a una empresa de que no quieres que maneje estos datos. Esto, obviamente, pues, varía muchísimo dependiendo del país donde estás, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado hacer una aplicación que es parte, es un componente bastante importante de una herramienta de gobierno de datos, lo que llaman Data Governance y Discovery, en la cual, pues, digamos que una de las partes más importantes es detectar qué nivel de riesgo tiene cada documento que tenemos en una carpeta o en un data lake, bueno, en un sistema de ficheros y poder dar una categoría, un score, digamos, que nos diga, pues, este documento contiene tantos entidades o tantos atributos que son susceptibles de ser protegidos de manera más... que tienen que ser protegidos acorde a la ley. Como os digo, nombres, teléfonos, números de cuenta, accesos a redes sociales, cualquier cosa que esté relacionada con una persona. Y esto, pues, ha pasado a ser algo muy, muy demandado en, quizás, en los países en este mundo, ¿no?, de lo que podríamos llamar Europa, Asia, Japón, bueno, casi todos, Estados Unidos, y luego en otros países, pues, está siendo, pues, más y más demandado. En lo que os digo, yo he tenido que hacer una... como he visto, envuelto en la creación de una herramienta que hiciera esto y que cada documento, dentro, obviamente, de una serie de tipos de datos, pues, lo pudiera clasificar acorde a un criterio, ¿no? Entonces, la primera parte que he tenido que hacer, pues, es, digamos, ver cuál era, digamos, la legislación que aplicaba. En esto, pues, hay dos principales, una que aplica principalmente a Europa, que es la GDPR, que es la General Data Protection Regulation, y luego, digamos, que en América es más, digamos, popular, lo que llaman PII, Personal Identifiable Information. Esto, así es, un poco, a rasgos generales, aunque, como veréis luego, hay otras categorías, como es el NIS, la DHS, IPA, y HIPAA, que es de, digamos, para información que está conectada con la salud. O sea, luego hay, digamos, otras regulaciones específicas que agrupan también la información y cada uno de estos tipos de información, como os digo, la edad, la credit card, cualquier cosa, cualquier información que esté conectada con una persona, la clasifican acorde, digamos, a otras categorías. Esto, al principio, digamos, que se trata de categorizar cada uno de estos atributos que puedes conectar con una persona a una categoría, como pueda ser, pues lo he dicho, edad, pues esto es una data personal. El número de seguridad social, pues es una categoría especial relativa a la salud. Entonces, dependiendo de la perspectiva que lo miras, ya sea GDPR, PII, NIS, DHS, cualquiera uno de estos frameworks que llaman de privacy, pues se categoriza la información en una categoría y le da un nivel de riesgo. Entonces, como os digo, esto, yo he creado una aplicación, que ahora os voy a explicar cómo la he diseñado y cómo la he codificado, y cómo se ha aplicado, digamos, cada uno de estos frameworks, dependiendo, en principio, también del país o del continente o de la ley que aplica, ¿no? Puedes elegir varios, ¿no? Bien, entonces, para la aplicación he utilizado una serie de componentes. Uno es Microsoft Presidio, que es el componente, digamos, principal. Microsoft Presidio es una herramienta que, obviamente, ha desarrollado Microsoft, que hace, digamos, esta tarea. Esta tarea, lo que hace Presidio, Presidio es una palabra de origen latino, del latín, que significa protección, y nos asegura que la información sensible es correctamente manejada y, digamos, guardada, ¿no? Entonces, lo primero que se trata aquí es de identificar esa información, ¿no? Qué información, digamos, qué atributos de un texto son susceptibles de caer bajo cada una de estas regulaciones. Esta es la primera parte. La segunda parte es categorizarla, darle unos niveles de riesgo acorde a un framework, que puede ser uno de los dos que os he dicho, u otros, ¿no? El PII para Estados Unidos o GDPR para Europa, y luego puede haber dentro de esos, pues, frameworks o marcos específicos, dependiendo de la industria, como pudiera ser el HIPAA para el NIS, que es algo muy orientado al ejército en Estados Unidos. Y entonces, cada uno de estos frameworks, pues, digamos, que una vez detectado el atributo que es susceptible de ser protegido, lo categoriza y le da un nivel de riesgo, ¿no? Y en base a eso, pues, crear también lo que he llamado un scoring mechanism, ¿no? Que, dependiendo la regulación que se usa, te dice que importante o no importante es proteger ese atributo individualmente, aparte de identificarlo, le damos un score y luego le das un, digamos, haces una agrupación de todo lo que hay dentro de un documento para también, digamos, darle un score o darle un nivel de riesgo al documento en sí mismo. ¿Para qué? Pues para decir, bueno, no es lo mismo un documento en el que tienes un único, una única entidad que tiene que ser protegida a un documento que tienes 500, cada uno con su nivel, ¿no? Entonces, pues, esto lo que te dice es este documento es muy sensible tienes que tener una protección añadida o implementar una protección añadida porque en caso de que este documento sea cedido por personas que no tienen que acceder a él, ya sea internamente o externamente a una organización, pues te puedes ver en un problema legal bastante importante. Hoy día, como os digo, las leyes de privacidad están muy implementadas en lo que podamos decir en el primer mundo, si queremos decirlo así, pero yo por la experiencia que tengo, aparte de que esté muy implementado en Europa, Japón y todo este, también es India, también es Rusia, también es Estados Unidos, Latinoamérica, aunque en menores niveles, pero ha pasado a tener una importancia muy importante, ha pasado a tener muchísima importancia y a que todas las empresas pues le den una, todas las empresas y organizaciones le den una relevancia muy importante. Bien, entonces, por un lado estoy usando Microsoft Presidio, que por, digamos que Microsoft Presidio es una herramienta que nos va a ayudar a categorizar o a detectar las entidades y luego a, digamos, anonimizar, que se llama, ocultar esa información caso de que queramos, esto se hace principalmente con documentos, primero hay una fase, digamos, de detección y luego hay una fase que se llama de anonimización, ¿no? Esto lo puedes hacer principalmente, principalmente se hace con documentos, pero también se puede hacer con imágenes y con data estructurada, ¿no? Digamos, lo principal, yo como lo he hecho es para, de momento, para acceder a documentos y, como os digo, hay otros casos de usuarios en los que puedes tomar imágenes, no sé si sabréis que hay un tipo de datos que se llaman imágenes DICOM, que son imágenes, pues, digamos, de radiografías y todo este tipo de imágenes médicas que es un formato muy estandarizado dentro del mundo médico en el cual, pues, dentro de, pues, hacen una fotografía, por ejemplo, de tus pulmones y dentro, y aparte de la fotografía, de la radiografía hecha con radios X, pues, añaden toda tu historial médico, ¿no? Y esto es un formato muy usado dentro del mundo médico y que es prácticamente un start-up. Hay otros, pero DICOM, D-I-C-O-M, es uno de los formatos más extendidos en todo el ámbito médico en el mundo y, como os digo, contiene una imagen que puede ser, ya os digo, tu cráneo, tu brazo y aparte de la imagen, pues, tiene tu historial médico. Entonces, esto se puede aplicar también a este tipo de imágenes y también a tipo de datos estructurados como puedan ser pandas, data frame o bases de datos. En principio, solo lo estoy aplicando a documentos porque, como ahora os explicaré, dentro del workflow que tengo establecido, estoy aplicándolo a una herramienta que es de gobierno de datos en los cuales se hace una serie de escaneos y uno de los niveles de escaneo, pues, aparte de detectar qué es lo que tienes en un sistema de ficheros, pues, es, digamos, que una característica adicional aplicar al escaneo a ese file system, que es detectar que en los ficheros, que se puede hacer en mi caso, lo podemos hacer en imágenes y en documentos de texto, lo hacemos, ahora os explicaré cómo lo hago y de ahí, pues, lo primero, extraes el texto, identificas las entidades que tienen que ser protegidas, les das un score, das un score al documento y luego lo, digamos, que lo lo etiquetas con todos con todos estos nuevos atributos para que el usuario sea consciente de que, bueno, este documento necesita una protección adicional, pues, porque contiene un número X de entidades que necesitan ser protegidas acorde a estas leyes, ¿no? Es un nivel de escaneo que lo estoy haciendo en el ámbito de una aplicación que, de un producto, que es un componente de un producto que hace esto y, bueno, os voy a explicar cómo lo he hecho. Cada, esto solo es un ejemplo, cada uno tendrá en vuestro ámbito particular una necesidad diferente, yo os voy a explicaros qué es lo que he tenido que hacer yo para que os daros una idea que, como usando estos componentes, presidio y lo que veis en la pantalla, SpaceSafe, Files API, Docker, hacemos una aplicación que, en principio, pues, nos da, analiza, informa, analiza ficheros en un data lake, los categoriza, los etiqueta, extraemos la información que tiene que ser, digamos, protegida, se la ofrecemos al usuario y luego el usuario decide qué es lo que tiene que hacer con ella. Bien, como he dicho, la aplicación, el core principal es Microsoft Presidio que hace esto, que es el que hace la detección, por debajo Presidio utiliza, puede utilizar varias, lo que llaman NLP Engines, es el Natural Language Processing Engine y yo estoy utilizando Spacey, Spacey es una librería muy conocida de Natural Language Processing que, bueno, yo creo que es una de los líderes en el mercado, puedes utilizar Spacey, puedes utilizar otra herramienta que se llama Estanza, que es otra librería muy similar, quizás un poco menos conocida que Spacey, Spacey hoy día en NLP, como os digo, posiblemente sea el líder y luego puede utilizar Transformers también. Transformers, la integración que tiene todavía con Transformers está, digamos, un paso por detrás de tanto de Spacey como de Estanza, posiblemente en el futuro haya una, digamos, una integración bastante más intensa porque como bien sabéis, Transformers que hay Transformers hoy día, modelos en Hugin Face Hub que detectan este tipo de atributos que en principio se llaman NER NER y esto pues hay ya modelos en Hugin Face que te hacen esto. En principio esto lo hace obviamente tanto Stansa como Spacey. Yo, como os digo, utilizo Spacey porque ya es una librería que conozco de hace bastantes años y he preferido utilizar esto porque cuando llegas al momento de tener que hacer personalizar o customizar lo que es Microsoft Presidio prefiero hacerlo con una herramienta que conozco que no con una cosa con otra que no dominas tanto. Por eso pues digamos que he elegido Spacey y Spacey aparte está disponible en 76 lenguajes diferentes con lo cual esto es otra de las cosas que hablaremos ahora. No solo estamos y estoy identificando texto o tengo que identificar este tipo de atributos en lenguaje inglés o lo estamos haciendo de base en cuatro lenguajes diferentes pero extendible a cualquier idioma que me soporte Spacey que en este caso como os digo son 76 de momento lo estoy haciendo en inglés español alemán italiano y bueno en principio como son componentes que son enchufables plugable o sea puede ser lo que el componente que tengo que es una análisis engine lo puedo conectar cualquier lenguaje de los disponibles al sistema a la aplicación solo digamos bajando el modelo del lenguaje correspondiente al lenguaje que quiero analizar si luego quiero hacer una una custom entity analizar una custom entity porque esto es otro de los requerimientos que tengo pues decir digamos esta compañía quiere detectar este este atributo específico que es particular para ella digamos número de identificación del empleado que solo es disponible en ese en esa compañía pero que para ellos pues tiene tiene mucha importancia y tiene un patrón o tiene o tiene una forma de identificarlo personal o sea muy particular de esa empresa pues hay que crear un custom identifier o un custom detector para ese tipo de empresa en ese tipo de lenguaje pues esto me lo permite hacer tanto presidio como el conocimiento o la o la habilidad que tengas de trabajar con la con la librería spacey en este en este caso y luego estoy utilizando fast API docker porque al final esto digamos todos los componentes que estoy digamos con integrando con el resto de de la aplicación pues tienen que estar dockerizados y tienen que digamos exponer la funcionalidad vía una interfaz REST una REST API que es para lo que uso Fast API muy bien os voy a dar una idea de cómo funciona la aplicación como os digo esto es muy específico del digamos de la aplicación donde yo estoy trabajando pero os va a dar una idea de cómo podéis vosotros también crear una aplicación para el entorno donde estéis trabajando yo tengo un front que es el que lanza digamos el escaneo de una carpeta esto digamos es lo que interactúa con el usuario y ahí decide pues digamos la carpeta que quiera analizar que puede bueno puede ser es solo un path al data lake que dice que le indica pues la carpeta que quiere analizar hay una serie de atributos en el front que te dice quiero incluir esto quiero hacer el escaneo en base a PIA y a GDPR a JIPA dependiendo de si es un escaneo general o si es un escaneo digamos dependiente de una industria determinada y puedes también elegir una serie de tipos de datos en principio estoy aceptando todo tipo de documentos de texto y también si quieres puedes incluir imágenes si son imágenes antes de pasar a digamos a la detección de las entidades a proteger es escaneado con OCR y se le extrae el texto antes de pasar digamos a esta parte que es el análisis en JIN o sea cuando yo recibo los documentos los recibo de una aplicación que es TICA TICA es un componente es una aplicación de Apache una aplicación gratuita que digamos extrae de los documentos los extrae extrae el texto de los documentos y te los da en un formato de en un formato JSON ¿no? en ese ese formato JSON o diccionario pues tiene una serie de atributos y uno de los atributos es el contenido lo puedes tener en formato HTML o lo puedes tener en formato texto y ese es el digamos contenido que recibe el punto de entrada que yo tengo definido en un en un contenedor tengo una interfaz o sea a mí el front lo que me va a mandar en mi caso es un batch de documentos ya que ha tratado digamos el componente TICA de 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 Apache y me los ha me ha extraído de esos documentos el el texto si son documentos esto me refiero si son PowerPoint TXT Docs Excel cualquier tipo de documento que es posible de extraer lo pasa ahí y si no aquí aquí no está reflejado pero anterior si es un documento que es una imagen previamente lo estoy mandando se está mandando a otro modelo del cual ya también he hablado en el canal hemos hecho bastantes vídeos sobre el tema de OCR pues primeramente va a un el documento pasa por TICA pero si detecta que es una imagen se manda al al OCR y el OCR extrae el texto el texto lo manda de vuelta al al componente TICA y él es el el que me lo manda de vuelta a la a mi punto de entrada a mi punto de entrada tiene que llegar o HTML un texto contenido en un en un objeto HTML o puro TXT que es el TXT que se ha extraído del documento una vez que entra yo le identifico el lenguaje y de momento como os digo estoy tratando cuatro lenguajes que son inglés alemán español e italiano y una vez que le he detectado el lenguaje lo mando a lo que llamo análisis engine análisis engine en realidad es el presidio presidio tú lo puedes personalizar con con el con un lenguaje y en ese lenguaje va a detectar unas entidades adicionales por defecto esto creo que os lo puedo enseñar ahora mismo dejarme que lo busque ahora lo veréis presidio por defecto tiene unas entidades que llaman globales que son pues estas que veis aquí credit card una crypto wallet data time email address luego tiene entidades propias del país USA Reino Unido España Italia Polonia Singapur Australia India y Finlandia esto lo detecta nativamente el presidio entonces pues bueno cuando tú le dices a presidio que cree una análisis engine que se llama pues te va a detectar por defecto siempre depende del idioma las globales y luego si es inglés pues te va a detectar las USA en este caso también UK Singapur India y algunas otras si es español te detecta las globales y las de España si es italiano las globales y las de Italia y así para cualquier idioma que de forma nativa soporta presidio si el lenguaje si no veis aquí una particular para el país eso significa que solo te va a detectar si por ejemplo eliges que te voy a decir yo francés que no está aquí en la lista en la tabla de contenidos veis que estoy estamos mirando la última versión que está precisamente en la que estoy utilizando yo en producción entonces pues si no veis aquí francés eso significa que las únicas si le pasáis un documento francés las únicas que te va a detectar son las globales ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que hago aparte en mi caso? aparte de de lo que veis aquí pues yo he creado particulares para cada idioma por ejemplo si tú quieres detectar el trato personal el título por ejemplo señor madame vamos a ser todo este tipo de cosas señores señora esto no está tratado por ejemplo aquí en alguno de los casos digamos que puede ser considerado como algo particular o también a proteger números de teléfono que cada país tiene los suyos no es lo que aquí como veréis el phone number este aquí esto es pasado en experiencia no es porque yo lo diga el teléfono que te detecta aquí es un formato muy muy conectado con Estados Unidos esto si veis los números de teléfono de otros países normalmente los identifican no de forma correcta entonces yo lo que tengo hecho es por ejemplo en español o en italiano o en alemán aparte del general pues tengo uno particular para detectar los números de teléfono los códigos postales y todo este tipo de cosas particulares de un país entonces tenemos tres tipos de detectores los que son los globales luego los particulares estos globales de presidio particulares al país de presidio y luego los custom que son los los que creo para cada uno de ese país como veis el flujo de detección de presidio funciona como veis en la pantalla tenemos haz una detección en base a varios patrones NER las habilidades del lenguaje natural de natural language processing de detectar este tipo de entidades lo que es una persona una localización una fecha esto es muy común es una de las habilidades que tienen como la de post o NER son dos de las habilidades que es natural entity recognition es una de las capacidades que tienen las herramientas de natural language processing regues pues es reconocimiento patrones y luego pues en caso en el caso de presidio pues lo está digamos ayudando con una serie de checksums que llaman que son confirmaciones esto efectivamente pues es un número digamos de tarjeta de crédito no sé si sabréis que por ejemplo hay tres tipos de proveedores de tarjetas en el mundo los más habituales que son American Express Visa y Mastercard pues estas tarjetas tienen unos números de entrada o sea no porque tengas 16 números de una tarjeta en cuatro bloques eso significa que sea una tarjeta de crédito entonces lo que se hace aparte de que tengas una reconexión de un reconocimiento del patrón que lo hayas podido detectar por las entidades de tu herramienta de NLP pues luego haces una validación además esto significa por ejemplo en el tema de tarjetas de crédito que te empiezan por una serie de números si no recuerdo más el 5 el 4 y el 2 no lo tengo en la cabeza pero podéis buscar la información si la necesitáis os la puedo pasar como los bloques de 16 números pueden ser identificados que es un número de tarjeta válido porque si no como podéis comprobar pues cualquier cosa que le pasaras con un bloque de 16 números pues pasaría como un como una tarjeta un número de tarjeta de crédito lo mismo pasa con el IBAN el International Ban Number Ban Association Number esto es un número con el cual tú puedes utilizar entre todos los bancos del mundo para mandar para mandar transferencias es el número de identificación de tu cuenta en todo el mundo como también puede ser el número de Swift u otros números estos números tienen unas estructuras que efectivamente pueden puede caer cualquier cosa por ejemplo los IBAN también son dos dígitos letras al principio que marcan el país luego marcan el banco tal etc todo esto puede ser es un digamos un texto que tiene una estructura y que tiene que digamos ser verificada digamos ok y esto es lo que hace la parte del Chipsum y luego hay otro que es una ayuda también es lo que llaman Context Work que esto es digamos tú tienes un número que puede ser 1,85 1,85 puede no decirte nada pero si lo pones en el contexto mi altura es 1,85 metros si pones que el contexto de la palabra esto es lo que utilizan los Transformers mi altura y luego pones también cercano al 1,85 hay metros pues ya sabes que eso va a ser una altura entonces te está diciendo que esa frase por ejemplo como aquí pone David mi número es este o sea aquí el contexto es el número mi número es este entonces te está diciendo que esto es un número de teléfono no sé si me explico creo que eso esto es lo que hacen las Contest Work o sea cuando se diseñan los Entity Detectors Presidio pues utiliza todas estas técnicas pues para confirmar que la entidad está correctamente identificada y luego hay una parte de anonimización que está dentro también del mismo módulo de detección que lo que hace lo puedes activar o no es esa entidad detectada o no pues puede lo que hace al final es pasarte el texto creo que os lo puedo enseñar aquí en uno de los de los ejemplos que yo tengo hecho pues es pasarte el texto anonimizado ¿qué significa anonimizado? pues ahora os lo enseñaré como veis aquí puedes elegir esto es el texto sanity set que se limpiado en el cual todas las entidades que ha detectado pues las oculta detrás de aquí bueno esto por defecto te pone redacted pero bueno puedes poner la palabra que quieras esto yo estoy utilizando el defecto tampoco me he complicado mucho la vida y esto lo que hace es que tú le puedes luego devolver el texto al usuario con un con un con un formato como el que estáis viendo ahí para que si necesita salvarlo en digamos en un en un sitio que es público pues que tenga digamos este tipo de formato y no hagas un disclosure o que puedas enseñar información que es sensible de ese usuario ¿no? esto ya os digo depende va a depender muchísimo de la necesidad que tengáis y yo esto lo paso luego es decisión del usuario si lo utiliza o si no lo utiliza bien una vez visto esto como os digo esta parte del análisis engine es lo que os hace presidio yo adicionalmente del de presidio después de eso utilizo lo que llamo un scoring engine el scoring engine es una vez que me ha detectado el presidio una entidad ya sea persona número de teléfono número de identificación de la seguridad social luego lo mapeo a un framework ya puede ser PII NIS en principio en principio estoy utilizando dos porque son los más globales y luego hay otros tipos de categorizaciones dependiendo de la de la si lo queremos hacer a una industria lo que hago es asignarlo hago un mapeo del tipo de entidad como veis aquí esto es lo que me detecta presidio tenemos todas estas esto lo puedes extender obviamente a lo que necesites estas entidades como veréis aquí dependen del país algunas de ellas lo que llamamos universal United States Australia Germany por aquí entonces luego estas están mapeadas a distintas categorías por ejemplo veis aquí NIS DHS os voy a decir lo que es NIS un segundo que lo busco NIS es una es el National Institute of Standard and Technology de los Estados Unidos DHS es la otra entidad de los Estados Unidos que es la Data Safe Haven es otra unidad de de los espera un segundo no esto es DHS no perdón que me he equivocado DHS esto es Department Department Homeland de los Estados Unidos esto es otro de las agencias de seguridad luego tienes HIPAA que esto es un estándar para la GAL Insurance Portability and Accountability Act esto es otro de los esquemas de los frameworks de los Estados Unidos pero que aplica esto aplica a todos los sistemas de salud del mundo y luego tenemos GDPR que es la ley europea y PII o sea los análisis profundos digamos con todo el tipo de o el análisis en base al riesgo se hacen en función como os digo principalmente de dos categorías aunque luego también le asignamos categorías en base a otros frameworks como os digo que son el HIPAA el DHS y NIS esto es extendible a todo lo que tú si tienes un framework pues se lo das y si no pues utilizas en el caso mío en el caso que yo estoy trabajando si no le utilizamos el que el que te ofrezco yo entonces principalmente el análisis luego se mapea se hace un scoring en base a estas dos categorías GDPR o PII y nosotros hemos asignado una serie de digamos scoring un mecanismo de scoring que hemos diseñado nosotros este mecanismo de scoring que se compone con una serie de atributos sensitivity likelihood impacto weight and risk score pues bueno hay uno definido que lo llamamos pesos para GDPR y otro para PII esto digamos que por defecto tiene uno pero el usuario lo puede digamos personalizar a su gusto yo quiero en mi empresa que la edad pues en vez de tener digamos un nivel de riesgo a GDPR bajo muy bajo pues sea muy alto y entonces el GDPR risk score lo quiero tener más alto y bueno todos estos atributos se los permitimos cambiar al usuario si no quiere pues la categorización que hemos hecho nosotros con los especialistas en privacidad pues bueno utilizas la que da la herramienta o puedes personalizarla pero al principio como os digo una vez que se ha hecho en análisis el análisis se hace en principio con estas cuatro herramientas veis que aquí os pongo natural entity recognition esto es porque especialmente para los nombres hago una confirmación con un modelo de Spacey aparte para decirme que esto es un nombre ¿por qué? pues por ejemplo París es un nombre de una ciudad pero también es un nombre de una persona entonces utilizo un modelo de Spacey que es un Montilagües Natural Entity Recognizer que solo está especializado en reconocer nombres para confirmar que es exclusivamente las personas que detecto la entidad persona en cualquiera de estos idiomas es una persona como tal mirando al contexto también del documento ¿no? por ejemplo si tú me pasas una si yo detecto en un documento la otra semana fuimos a París ¿no? entonces bueno el análisis engine te va a detectar París como una persona y como una localización a la localización le dará un score más alto que a la de persona y entonces pero te va te va a dar las dos los dos hits ¿no? entonces lo que hago yo en este caso es confirmar con un modelo adicional una vez que ha pasado el análisis de presidio lo confirmo con un modelo adicional de Spacey de que eso realmente es una persona ya sé que si no es una persona y tiene que caer en otra entidad pues lo habrá hecho en su caso el presidio pero en el mayor de los casos porque los nombres de persona pues son algo bastante delicado a proteger pues los confirmo algún control adicional bueno una vez que todas estas entidades me las ha localizado presidio con el modelo adecuado al idioma si no es inglés ni alemán español italiano por defecto ahora me están entrando al idioma inglés obviamente luego lo veréis no sé si en este vídeo o en el siguiente que posiblemente hagamos dos o tres vídeos depende en este vídeo me voy a centrar a hacer una explicación de lo que es la herramienta y en el siguiente un poco más los temas de código y de despliegue de la aplicación entonces si no me entra por la de inglés o sea si no si no entra por si no detecto que el lenguaje es uno de estos cuatro que tengo aquí pues lo paso al inglés como veréis en las explicaciones que os voy a dar el entrar el añadir una 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 análisis engine de un lenguaje en concreto es bastante sencillo solo es crear un docker en el caso particular mío con bajar el personalizarlo con el con el idioma adecuado por ejemplo francés polaco cualquiera de los 76 idiomas que tengo disponibles en spacey y digamos si tengo que hacer algún custom recognizer pues crearlo y ya está pero es bastante sencillo lo he hecho de tal forma que sea modular que no tenga que hacer un arco de iglesia para poder digamos analizar o sea incluir un análisis engine una vez que he obtenido todos esos esas entidades que tienen que ser protegidas las paso al scoring y las mapeo pues o a los dos sistemas al PIA y al GDPR y luego al si hay uno custom que está digamos diseñado en el front de la herramienta pues también lo mapeas contra el custom también puedes decir que tú solo quieres saber de todas las que tienes disponibles pues tú quieres por ejemplo solo identificar puedes decir solo la herramienta esto es mi caso quieres solo identificar los IBAN codes los números de cuenta que detectas en los esto pues también puedes hacerlo hay un digamos en el front una serie cuando tú personalizas la herramienta puedes decirle yo quiero solo que me detectes los números de teléfono los IBAN codes o las preferencias sexuales o los códigos de Swift cualquier cosa esto es personalizable por eso pone aquí custom y una vez que lo hemos pasado por el engine pues lo volvemos a pasar digamos a Elastic Elastic es la herramienta que digamos que une todos los los puntos la herramienta como os digo tiene un front ahí eliges la carpeta esto digamos lo primero que hace es pasarlo por el componente Tika de Apache este componente Tika Apache genera unos diccionarios es un JSON que contiene el contenido del documento eso se salva en Elastic y eso ese batches grupos de documentos de Elastic vienen al API a mi API para ser procesados luego yo los trato en batches primero por el análisis engine una vez que los he procesado les he añadido a esos a esos documentos que me vienen de Elastic le añado una metadata que es lo que me detecta el análisis engine ese documento luego va al scoring engine le añade otra metadata y luego yo lo retorno y vuelve a salvarse en otro el otro índice de Elastic y luego ahí con ese índice de Elastic se forma digamos el reporte y una serie de gráficos y muchas otras cosas que luego el usuario ve en la pantalla pero este es mi workflow como os digo bien el proceso como se dice al final sobre todo cuando tienes que manejar para un documento es bastante digamos sencillo para cuando tienes que procesar digamos millones de documentos pues digamos tienes que crear algo que sea digamos bastante ágil ¿no? para eso por eso se ha creado una infraestructura que está basada en contenedores y en Kubernetes ¿para qué? pues porque bueno para que os hagáis una idea uno de los de los componentes se llama terabyte scanner ¿no? entonces como podéis imaginar de lo que se trata es de poder analizar un terabyte de información y darle una serie de atributos cuando yo digo una serie de atributos la información se hace en diferentes niveles de escaneo uno es un escaneo básico en el cual pues tomas los atributos del fichero este este fichero pues es la metadata del fichero lo lees pues es el timestamp de creación el donde está localizado cuando fue modificado por última vez quien es el propietario quien lo ha modificado lo que lo que adquieres de un como se llama del propio sistema de ficheros luego hay un segundo análisis que se llama rot redundant obsolete and trivial que es otro otro análisis que es un poquito más complejo en el cual pues mira de si hay por ejemplo varias copias de ese documento cuál es la copia maestra todo este tipo cosas y luego hay análisis digamos que se meten dentro del fichero para decirte para darte información de lo que tiene ese fichero uno de esos análisis es el que veis en la pantalla el PII classification model luego hay otros pues por ejemplo como que los he estado comentando los que seguís el canal seguramente habréis oído hablar de non-safe for work que es otro de los modelos que utilizamos por ejemplo esto se utiliza para imágenes o para también está pensado para para otro tipo de datos en los cuales estamos diciendo pues este documento es apropiado no apropiado para la política de tu empresa por ejemplo si tú tienes estás navegando en internet y estás navegando en un sitio porno pues estás grabando en tu caché pues determinados ficheros que pues que no deberían de estar ahí entonces este tipo de escáner que se hace es otro de los atributos que tiene la herramienta pues te dice bueno pues este en esa carpeta tú tienes una serie de ficheros que no son suitable o safe for work hay otra serie de escáner pues que te dicen que contenido tiene una imagen como la puedes categorizar como puedes clasificar el documento acorde a una política de la empresa o si es un tipo de recursos humanos IT comercial etcétera dependiendo como lo quieras clasificar o clasificarlo acorde a unas categorías ya establecidas en este caso por Microsoft que es el el framework que hemos utilizado el framework Purview que es un clasificador de información de data governance que tiene que tiene Microsoft hemos digamos utilizado las mismas categorías que tienen ellos pero con la herramienta esa entonces lo dicho esto es un atributo más y cuando como os digo cuando tienes que analizar uno de los de los digamos componentes clave más comerciales es pues eso dices le puedes pasar que es lo que se está digamos vendiendo aparte de que puedes hacerlo como a ti te dé la gana no te puedes pasarle simplemente una una carpeta en el en el ley que tienes en tu sistema de ficheros y analízame estos 5.000 ficheros pero la idea es decir tienes ahí una herramienta que y el digamos que el objetivo que se ha puesto es decir un un terabyte de data que lo puedas hacer y poderlo enriquecer con todos estos atributos de una forma digamos rápida y eficiente entonces pues para hacer todo eso pues se ha hecho toda la aplicación con en contenedores y con componentes que sean flexibles que puedan escalar tanto horizontalmente sobre todo horizontalmente porque vemos que el tema podíamos haber hecho una única bueno de hecho para seros honestos en un principio creé una única análisis engine en conjunto con una scoring engine que que tenía todos los lenguajes que es lo que pasaba aquí pues bueno pues esto cuando empiezas a digamos a a hostigarla a mandarle información en baches como como se suele hacer en un escaneo que mandas hay ficheros pues esto bueno perdía el rendimiento muy rápido entonces la la idea o como se ha ido se ha ido digamos de una en la arquitectura de la aplicación diseñando esto pues lo primero que hemos hecho es particionar o sacar para primero tener un digamos un front en el cual detectamos el lenguaje y luego tener máquinas spedpooles de análisis engine en principio el análisis engine y el score engine están en la misma máquina todas estas máquinas son idénticas estos contenedores son idénticos lo único que cambian son el lenguaje que atienden en principio todos todas las máquinas atienden inglés pero luego pueden estar especializadas en un lenguaje esto lo que es lo que me permite pues poder hacer pools de análisis engine y scoring engines para atender a peticiones a mí me viene de aquí miles y miles de documentos que tengo que analizar y entonces primero pasan por un por un detector de lenguaje esto también quiero que me lo quiero quitarlo de aquí porque esta parte digamos que es un cuello de botella y quiero que esta parte ya me la haga digamos el componente el worker o el coordinador de tareas que me detecte el engine detectar el lenguaje es algo bastante sencillo los que seguís el canal veréis que estoy haciendo muchas cosas en Csarp porque todo el resto de la aplicación de los componentes que tengo en la aplicación están hechos en Csarp entonces estoy intentando pasar todos estos componentes o parte de la funcionalidad de estos componentes a Csarp por ejemplo en este caso la detección del idioma pasarla a Csarp para que se haga en uno de los en un stage anterior ¿para qué? para quitarme este componente que es el el propio detector de lenguajes y lo único que tener es pools de análisis análisis engine que estén digamos que sean correspondientes a los idiomas que maneja la aplicación esto obviamente va a ser dependiente de cada de cada cliente habrá clientes que solo pues tengan información en inglés y hindú pues bueno pues tendrán componentes en inglés y componentes en hindú otros que tengan en inglés y en español otros en inglés y en alemán o solo alemán entonces la idea es tener análisis engine dimensionar poder dimensionar y esto dinámicamente si tú me vas a mandar yo que sé un millón de documentos pues entonces automáticamente el Kubernetes crearme 5 o 10 pods o containers que sean digamos análisis engine and scoring engine de ese lenguaje y poder servir adecuadamente a la demanda que me estás haciendo por eso este punto que ahora mismo es un cuello de botella para el diseño que tengo hecho lo quiero cambiar y pasar esa detección anterior detección del lenguaje al componente que está digamos analizando o leyendo el fichero del disco ¿por qué? porque es lo propio cuanto más cerca estés del fichero y hagas una temprana detección del lenguaje va a ser lo mejor y lo más adecuado lo mismo que hago que estoy haciendo con otros tipos de controles en un principio esto como vais a ver todos los diseños de aplicaciones van por fases o sea nadie es tan inteligente ni tan listo ni tiene tanta experiencia de hacer la aplicación especialmente en todo este tema de inteligencia artificial de análisis de NLP de computer vision de que tienen una idea clarísima de cómo se hace todo esto quitaros de la cabeza esto es un proceso iterativo en el cual pues dependiendo de las necesidades que tenga el cliente vais a tener que ir adaptando la aplicación a lo que a cómo a cómo hacerlo lo mejor para que esa aplicación sea efectiva en un principio como os digo yo creo se creó una única un único contenedor que esto cuando se vio de que esto no era eficaz pues ha empezado a dividir y ahora hay un proceso que esto que va a ser digamos el final en el cual lo que se estaba diciendo voy a pasar todos los controles que yo estoy haciendo en el análisis engine por ejemplo de tipo de dato de longitud del texto de todo este tipo de cosas las voy a pasar a lo que es el componente que lee los ficheros del data lake ¿por qué? porque lo que hay que evitar es que tú mandes un documento que no tiene valor lo mandes a la última parte de la cadena donde se hacen análisis lo que tenéis que tener claro cuando trabajáis con Machine Learning Models con modelos de inteligencia artificial que el componente más costoso es el de el modelo donde está con el modelo o sea lo que le llegue al modelo tiene que ser algo que efectivamente tiene que ser analizado al que tienes que darle una categoría al que tienes que extraerle las entidades de PII cualquier cosa pero tiene que ser completamente el documento tiene que estar completamente limpio y tiene que ser exactamente o tienes que estar controlado beforehand ¿no? que se llama o anteriormente que ese documento tiene que estar limpio y tiene que ser un documento que efectivamente vayas a analizar es una pérdida de tiempo y un gasto innecesario el tomar un documento y que cuando me llegue al análisis engine yo tenga que no tiene texto esto como podéis entender es una digamos es una pérdida de recursos ¿por qué? pues porque ya me estás haciéndole perder tiempo al análisis engine yo aquí ahora mismo tengo controles cuando me llega un documento que no tiene el mínimo texto pues para identificar el lenguaje o para poder ser escaneado pues lo lo reyecto pero esto si quieres que esto funcione y pueda escalar digamos a millones de documentos pues este tipo de controles tienen que ser hechos antes ¿no? ¿por qué? porque esto es un componente muy costoso o sea el procesamiento de un documento como hace Spacey cuando tú cargas un documento en Spacey pues lo que hace Spacey es analizar el documento de principio a fin y está creando por ejemplo lemas tokens tokenizando el documento está haciendo un procesamiento a bajo nivel del documento que es muy costoso si aquí me mandas un documento que es basura y esto es un principio básico de todo el data generating que se llama trash in trash out ¿no? dice basura entra basura sale o sea tienes que evitar a toda costa que a los modelos de inteligencia artificial llegue información que no es adecuada por eso estoy pasando esto lo dicho esto es un proceso iterativo que se va mejorando cada vez dependiendo de la necesidad que tenga y os cuento mi experiencia que es una experiencia real de crear este tipo de modelos en un entorno que tiene muchísima es muy como se dice demanding a veces se me olvidan las palabras en español perdonar demanding no me acuerdo cual es la traducción al español pero bueno que nos exige mucho tienes que analizar millones de documentos lo dicho cuando a mí me llega un documento tiene que estar limpio no limpio pero tiene que ser realmente un documento a analizar aquí hay otra cosa no sé si sabéis cuando en Spacey hay una serie de límites documentos por defecto un documento de más de un millón de caracteres pues te lo te lo dropea vale qué significa eso de que toma del documento solo el primer millón de caracteres y el resto no te lo analiza esto es por defecto puedes ampliar este 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 límite pero qué significa que por cada millón más de esto te va te va a demandar un gigabit más de memoria el modelo qué es lo que estoy haciendo yo para evitar ese problema porque claro cuando tú mandas un documento de un millón de caracteres o más en este caso he hecho pruebas hasta tres millones de caracteres que son bueno prácticamente para que os hagáis una idea el libro del Great Gatsby que creo que el Gran Gatsby no sé la la traducción que te en España en España se tradució el Gran Gatsby el Great Gatsby este libro tiene trescientas cincuenta mil caracteres no pues este este analizar este libro en en el Analysis Engine en un principio me tomaba diez minutos ¿por qué? pues bueno tiene que lo que os digo tiene que el 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 presidio con Spacey con el Scoring Engine pues tienen que leer todo el documento ir analizando todo el texto creando las entidades categorizándolas todo esto tardaba muchísimo ¿no? y bueno lo que me hice fue ya una prueba pues en vez de un libro pues copiar diez veces el libro en un solo documento y mandárselo porque claro tú no sabes de antemano qué es lo que te vas a encontrar en un en un data lake ¿no? te puedes encontrar cualquier cosa desde documentos pequeñitos que contienen doscientas palabras a documentos que como te digo pues eso es la Biblia en verso o sea millones de de toques entonces pues hay que estar preparado para todo entonces las en las pruebas de estrés que estuve haciendo al o estoy haciendo a la a la herramienta pues digamos que que proveo con documentos gigantes o sea hay donde donde entendí que que bueno pues lo primero las las análisis engine o sea los las las detection engine de presidio pues que no es por presidio es por el el propio space y venían con esta limitación y luego como se dice hay una serie de 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 atributos que digamos que te los carga por defecto que que bueno que son innecesarios ¿no? Entonces todo esto ha llevado un proceso de tuning y entre ellos pues uno de ellos ha sido el primero el 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 trocear los documentos en 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 partes más pequeñas porque aquí es una de las pruebas que 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 me han que que he hecho ¿no? cómo cómo tratar los documentos grandes y cuál es digamos el tamaño óptimo a tratar para que para que digamos la herramienta vaya más rápida y luego también pues quitarle todo a presidio y a spacey todo aquello que no es necesario para que funcione más rápido el tema de los documentos largos como os digo por defecto spacey cuando tiene cuando llega al millón de caracteres lo corta y ya no procesa más ¿no? lo puedes como digo lo podéis extender cuando inicializáis el modelo le puedes eh incluso cuando se carga cuando lo cuando lo carga a presidio lo que hace presidio es instanciar una un modelo de spacey dependiendo del del idioma que estáis trabajando y lo instancia con por defecto si no le dices otra cosa ¿de acuerdo? e instancia todos los componentes que ahora os los voy a enseñar instancia todos estos componentes lo que es el tokenizer o sea tú cuando instancias presidio lo primero que hace es instanciar un modelo y el modelo pues instanciar al tokenizer tagger parser nerd y otros componentes ¿no? que y esto lo hace por defecto entonces por ejemplo textcat esto no lo vas a usar no lo usa presidio y los custom bueno custom no lo utiliza porque tal pero esto es una cosa que le puedes quitar ¿no? esto es lo que os digo hay que conocer bien que es lo que está haciendo por debajo la herramienta para poderla personalizar y en el caso de de los documentos largos lo que he hecho ha sido utilizar landchain ¿para qué? pues para particionar los documentos en base a un patrón ¿y qué es lo que hago? pues en vez de utilizar llegar al límite lo que estoy haciendo es he hecho varias pruebas y he llegado a la conclusión empírica porque esta ha sido en base a pruebas que está haciendo y midiendo los tiempos que hasta un tamaño de unos 450.000 caracteres que no tiene por qué ser exactamente eso sino alrededor de ese número pues es donde mejor funciona el modelo Spacey los modelos que está utilizando Spacey son los large los large voy a enseñar aquí un modelo un momentito para que veáis los docker files esto lo veremos en el siguiente vídeo está utilizando estos modelos los large que son unos modelos que más o menos llegan a tener unos 700 800 megabits son bastante grandes hay tres tipos de modelos los pequeños los medianos los largos y luego los transformers que están basados en transformers obviamente puedes usar si quieres utilizar transformers technology tienes que cambiar una serie de cosas dentro de presidio que te van a complicar un poco la vida pero en principio lo puedes hacer lo dicho utiliza los modelos largos o sea esto es un modelo de unos 800 800-900 megabits y lo dicho le quitamos los componentes y estos modelos pues digamos que cuando tú le pasas un documento te genera un montón de información en base a los componentes que tiene el modelo en el EP te lo tokeniza hace tagging luego te lo parsea hace NER y esto te va a crear una serie de metadata el documento Spacey no es más que un diccionario gigantesco es una clase Python una data class Python un objeto el cual tiene un montón de atributos que son los diferentes componentes que ha extraído Spacey de ese documento entonces tiene lo que os digo lemas NER POS Tagger Tokens etcétera y luego esos los procesa eso es lo que usa luego Presidio para mapear todo aquello a lo que llaman entidades y luego yo en la aplicación lo mapeo a riesgos entonces lo dicho he llegado a la conclusión empírica como os digo de que hasta a unos 450.000 caracteres es donde la herramienta se está comportando en el límite acto digamos cuando tienes documentos más más grandes de eso pues empieza a degradarse el performance entonces que es lo que hago pues cuando tú me mandas un documento lo que hago lo primero es aparte de bueno sacaré ahora mismo el tipo de datos lo limpio alguna serie de cosas antes de mandarlo a las análisis engine como os digo esto lo voy a pasar todo al worker principal que es el que está leyendo de del data pero ahora mismo lo estoy haciendo en el proceso previo de detección del lenguaje y todo esto entonces en ese paso lo que hago antes de mandarlo a la es mido la cantidad si la cantidad es mayor de 450.000 caracteres lo que hago es particionarlo con con un chunk o sea un particionador de texto esto pues tiene una serie de librerías que son fenomenales para hacer esto lo podrías hacer con código pero para qué si tengo una aplicación que me lo hace ya directamente pues le paso en esto y me lo particiono en trozos de 450.000 caracteres y cada uno de esos trozos lo proceso y me obtiene una serie de entidades y de y se como se dice y de scores paso al siguiente trozo lo proceso me saca lo mismo y luego una vez que se ha terminado todos los trozos del documento lo lo agrego en un único resultado y se lo devuelvo a elastic todo todo esto que os estoy explicando digamos es particular de la aplicación que que estoy desarrollando que he desarrollado no posiblemente en vuestro entorno pues será diferente lo primero a lo mejor no tenéis tica o no tenéis elastic lo estáis haciendo de otra manera pero yo os doy una serie de digamos de tips de lo que me he encontrado para que digamos lo podáis aplicar a vuestro a vuestro entorno base en la experiencia que yo he tenido y de momento esto va a ser todo porque ya os digo no quiero hacerlo más largo ya llevamos una hora y diez minutos en este vídeo está siendo bastante largo en el siguiente vídeo vamos a ver la implementación y vamos a ver también cómo creamos los dockers el docker compose cómo hacer un despliegue con azur devox todo este tipo de cosas que también bueno daros una serie de tips de consejos de cómo lo está haciendo y luego vosotros luego con esto podréis crear digamos en principio vuestra vuestra aplicación para para hacer algo similar o parecido desafortunadamente el código como en otros casos no lo voy a poder pasar os puedo ayudar en lo que necesitáis pero el código no lo voy a pasar porque como entenderéis esto es una aplicación comercial no puedo compartir el código con vosotros porque ahí estaría violando mi contrato con la empresa y esto no es posible pero sí que en cualquier caso os puedo ayudar o daros consejo en cualquier cosa que necesitéis para crear una aplicación similar a esto dependiendo del caso de usuario que tengáis muy bien voy a terminar aquí ya os digo va a haber uno como mínimo dependiendo cuánto me enrolle porque ya veis que me enrollo un montón con las explicaciones va a haber un siguiente vídeo en el cual veamos ya el código los componentes veamos cómo se ha hecho el despliegue como les digo también es una aplicación que está viva va a surgir cambios de lo que se enseña en el siguiente vídeo habrá una serie de habrá cambios en la versión final esto bueno voy lanzando releases acorde también a los problemas que vamos detectando o a los necesidades que me van mandando los stakeholders en el proyecto entonces pues hay que cambiar entonces pero bueno como veis esto es un proceso esto es lo normal también que suele suceder en todos los procesos de desarrollo de software y de machine learning que el machine learning no es más que una especialización de o sea crear aplicaciones que tienen componentes y de inteligencia artificial no es más que una especialización del desarrollo de software en el cual pues tenemos un componente que es un poquito especial pero que no es más que un componente software que hace una serie de cosas particulares nada más muy bien lo vamos a dejar aquí para que no me enrollo más lo dicho mañana o pasado crearé un segundo vídeo en el cual hablemos del tema de cómo está hecho todos los componentes de la aplicación y como los dockers la la pipeline de integración y y despliegue la CICD pipeline para que veáis un poco cómo está hecho todo el proyecto en tuen y haremos alguna prueba también de funcionamiento para que veáis por ejemplo cómo están funcionando los 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 contenedores que no me invento nada que esto lo estoy haciendo es parte del trabajo que hago o sea que no no es que aquí el este este tipo pues se nos está enrollando y nos está contando una película que no viene al caso esto es una cosa que que es real que que es un esto puede ser parecida a una necesidad que tengáis o no pero bueno esto es lo que con lo que yo me muevo todos los días como todas las otras cosas que os estoy enseñando en el canal que son al final cosas con las que estoy trabajando todos los días y bueno pues yo hago vídeos de al final de la de mi experiencia diaria no no me lo invento no no son como se dice fantasías ni cosas así sino son proyectos reales que que está dice los poder resolver de una manera mejor o peor pero son proyectos reales que están que están digamos funcionando en compañías y sirviendo a necesidades que tienen los usuarios bueno no me enrollo más que ya es bastante por hoy lo dicho vamos a hacer un segundo vídeo en el que hablemos del resto de la aplicación por hoy lo dejamos muchas gracias porque bueno hoy ha sido bastante largo hacía tiempo que no he grabado un vídeo tan largo y bueno muchas gracias si os ha gustado el vídeo os ha sido de utilidad pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal compartir hacer comentarios todo este tipo de cosas y ya está muchas gracias hasta pronto y estar conectados porque ya os digo si estáis interesados en el tema pronto publicar el segundo venga un saludo hasta pronto y ya estáis interesados y ya estáis interesados Gracias.